Hoy les haré una lista de todos los tamaños de Godzilla, del más pequeño al más grande. Kiryu Goyi, Isos Goyi, 55 metros. Shinagawa-kun, 58 metros. Godzilla J.M.K., 60 metros. Zila, 60 metros. Zila Junior, 60 metros. Godzilla 1984, 80 metros. Bio Goyi, 80 metros. Godzilla Heisei, 100 metros. Burning Godzilla, 100 metros. Final Goyi, 100 metros. Godzilla Última, 100 metros. Godzilla 2014, 108 metros. Shin Godzilla, 118 metros. Godzilla 2019, 119 metros. Godzilla 2021, 121 metros. Godzilla de Hanna-Barbera, 122 metros. Godzilla en Marvel, 184 metros. Godzilla Earth, 300 metros. Godzilla In Hell, 440 metros. Bueno chicos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y yo me despido.